Luego de haber presentado ya en varias oportunidades y desde hace aproximadamente un año que estamos tratando de que la Secretaría de Estado de Cultura le dedique un poco, digamos, de tiempo y de recursos a lo que es el edificio del museo y del archivo histórico, no obteniendo ninguna respuesta. Se han hecho presentaciones en su momento, hemos tenido diálogos con la secretaria y no hemos tenido, digamos, ningún tipo de solución. Ante esa situación los trabajadores han decidido en una asamblea iniciar una medida de quite de colaboración, dado que el edificio cuenta con terribles falencias edilicias y además tenemos un informe por parte de lo que es defensa civil donde declara que este edificio no es apto para estar habitado. Por lo tanto, los compañeros están corriendo riesgo y asimismo la gente que acude aquí para visitar el museo, para pedir documentación que está resguardada en lo que es el archivo. Ante esta situación, bueno, se inició con esta medida. Cabe aclarar que todavía no hemos recibido ningún tipo de comunicación por parte de las autoridades, a lo que nos da a pensar de que, digamos, este lugar para lo que es la Secretaría de Estado no tiene demasiada relevancia. Por lo tanto, nosotros como gremio representativo de los trabajadores vamos a endurecer la medida de fuerza hasta ser escuchados y hasta que podamos conseguir una solución. Este problema cuando llueve aumenta. Obviamente, acá se llueven los techos, se moja la documentación, ni hablar, los trabajadores no tienen donde estar porque los techos se llueven. La documentación directamente ya sabemos, ya ha habido informes donde dice que está totalmente deteriorada. Los trabajadores tienen una gran preocupación por el lugar, por lo que se resguarda aquí. Y le preocupa también que la comunidad no pueda tener acceso a estos lugares. Más allá de cómo están trabajando ellos en unas condiciones pésimas. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Y estamos hablando aproximadamente de 20 trabajadores aquí en lo que hace al museo y al archivo. ¿Por qué creen que no han tenido ninguna respuesta todavía por parte de la Secretaría de Cultura? Bueno, la Secretaría en varias oportunidades ha manifestado de que no cuenta con recursos económicos para mejorar la situación de la casa, a lo cual nosotros consideramos que el Ejecutivo, como tiene dinero para arreglar la Casa de la Cultura, como tiene dinero para otras obras dentro de lo que es la Secretaría, podría también dedicarle un poquito más a lo que es el archivo y el museo, ya que aquí también se muestran cosas importantes para la provincia, para la comunidad, y sobre todo para tener en mejores condiciones laborales a los trabajadores. Habló de endurecer las medidas. ¿Cómo continuará el plan de lucha? Ya los trabajadores han decidido en asamblea, mañana ya directamente no atender desde las 9 hasta las 12, y bueno, mañana se decidirá si ya nos movilizamos de alguna forma para poder ser escuchados. Lo único que queremos es entrar en diálogo y lograr una verdadera solución a este problema.